Nuestro mundo es diferente Esto es Pokémon Todo el mundo quiere ser maestro Todos demostrar su habilidad Todos quieren ser unos expertos Y llegar muy de prisa a triunfar Irás a más Cada paso te acerca tu meta Mejor estás Cada vez que lo intentas Nuestro mundo es diferente Nuestro mundo Has de ver Nuestro mundo Es algo nuevo Y esencial Y si quieres ser el mejor Hazte con todos de una vez Es tu Pokémon Nuestro mundo Es diferente Y si quieres ser el mejor Hazte con todos de una vez Es tu Pokémon Una vez más Nuestros héroes han dejado atrás Las comodidades de Pueblo Paleta Ahora tienen una nueva meta Haz y sus amigos se dirigen A Pueblo Primavera Para participar en la Liga de Yoto Bueno, o eso pretenden ¿Qué pasa Pikachu? Sí, esa rama me suena mucho ¡As! O sea que... ¡Oh no! ¡Hemos estado andando en círculos todo el día! Dijiste que sabías el camino Y ahora estamos perdidos ¿Qué hacemos? Pues si eres tan listilla ¿Por qué no lo decides tú? ¡Excelente idea! Yo os sacaré de aquí Vamos Misty, adelante Estamos esperando tus indicaciones No me presiones, Haz Tengo que pensarlo Vaya, esa va a ser una experiencia nueva para ti ¡Nos has perdido tú! ¡Eh! Con gritos no se llega a ninguna parte Así que tranquilizaos Tenéis que ser un poco más maduros como yo ¿Ah? ¡Pikachu! ¡Pikachu! ¡Ah! ¡No toquéis a ese Dai! Es un Pokémon Es precioso Sí que lo es ¡Espera! ¡Rebrea! ¡Rebrea! ¡Espera! 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 Jamás podremos salir de aquí Esta niebla es tan densa como un puré de patata Sí, pero sin trocitos de jamón Sí Parece que se ha levantado ¡Salvados! ¡Vamos a buscar comida! ¡Vamos, vamos! ¡Que hambre, que hambre, que hambre! ¡Vamos! ¿Qué es eso? Parece una universidad O algún otro tipo de escuela Pues entonces tiene que tener alguna cafetería ¡Malditos pajaritos! ¿Eres tú, enfermera Joy? Gracias por acudir tan pronto a mi llamada Supongo que debí llamar hace semanas Pero me entretuve con mi proyecto de investigación Puedes encontrar el Pokémon del que hablamos Por alguna parte del laboratorio ¿Pokémon? ¿Algún problema, enfermera Joy? ¡No, no hay ningún problema! ¡Jesse! ¡Cierra la boca! ¡Yo me encargo de esto! Bueno, ahora que la enfermera Joy está aquí ¿Qué puedo hacer por usted? Lo que ya hablamos por teléfono Una revisión completa del Totodile ¿Totodile? ¡Aaah! ¡Ay, qué tonta soy! ¿Cómo he podido olvidarlo? ¡Me lo llevo ahora mismo al centro Pokémon! ¡Adiós! Gracias, enfermera Joy Ha sido un placer No creo que pueda seguir más Yo tampoco ¡Eh! ¡Mirad ese cartel, chicos! ¡Pueblo Primavera! ¡Vica! ¡Estupendo! ¡Ah, quizá veamos otro Pokémon como el que vimos en el bosque! ¡Sí! ¡Pueblo Primavera! ¿Ah? Por aquí se va al pueblo donde soplan vientos de un nuevo amanecer ¡Sí! ¡Nuestra próxima aventura ha comenzado! Donde soplan vientos de un nuevo amanecer Casi puedo ir al público en mi primer combate de la Liga de Yoto ¡Sí! ¡Estoy preparado! ¡Ah! ¿Para qué crees que estará preparado, Brock? Para superar cualquier obstáculo que le impida alcanzar su destino ¡Ah, es eso! ¡Pikabink! Nuestro viaje comienza ahora, Pikachu ¡Atención, Liga de Yoto! ¡Allá vamos! ¡Pikachu! ¡Ah! ¡No puedes entrar en la Liga de Yoto sin registrarte! ¡Ay, tiene razón! ¡Atención, Liga de Yoto! ¡Vamos a registrarnos! ¡Beca, beca! ¿Tenéis algo de dinero por si cobran algo? ¡Ay! ¡No hay que pagar! ¡Sólo tienes que apuntarte en el centro Pokémon! ¡Vamos! Apuesto a que también hay una enfermera Joy a cargo de este centro Pokémon ¡Ah! ¡Oh! ¡Enfermera Joy! ¡Ya sí! ¿Salsi, tú no eres la enfermera Joy? ¡Ya sí! ¡Bienvenidos, entrenadores! ¡Soy la enfermera Joy! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Qué raro! ¿Por qué sale por la tele? Ahora mismo estoy en el laboratorio del profesor Elm. Siento no estar ahí para ayudaros, pero estaré en el centro Pokémon antes de las 2 de la tarde. Tendremos que esperar. ¿No ha dicho a las 2? ¡Ya son las 3 y media! Vamos a sentarnos. Ya llega muy tarde. ¡No podemos sentarnos aquí y quedarnos cruzados de brazos! ¡No lo atendéis! ¡La enfermera Joy puede correr un gran peligro! ¡Vamos a buscarla! Lo que tú digas, bro. ¡Que cambeca! Me pregunto qué habrá pasado. ¡Eh! La enfermera Joy no es el único rostro familiar. ¡Pero si es ella! ¡Ay! ¡Hola, agente Mara! ¡Soy Brock! Y quisiera entregarle una pequeña demostración de mi admiración. ¿Ah? Podríamos quedar esta noche y pasar una velada... ¡Oh! ¡Será mejor que te detenga yo antes de que lo haga ella! Disculpe, agente Mara. ¿Podría indicarme dónde encontrar el laboratorio del profesor, el...? Pues la cosa es que estamos justo enfrente. ¡Ay! ¡Hay mucho peregru! Tranquila, agente Mara. Yo me encargaré... ¡Ah! ¡Bro, que espera un momento! ¡Eh! ¡No podéis entrar ahí! ¡Oh, ha sido culpa mía! Debí prestar más atención. Tal vez si saliera de este laboratorio de vez en cuando... ...podría ver lo que ocurre a su alrededor. ¿Ahora qué le va a decir a la nueva entrenadora cuando venga a recoger su Totodile? De verdad que lo siento, pero... ...estaba observando una división celular que no es nada común. ¡Deje ya de poner excusas, profesor! ¡No te va nada, Brock está aquí! ¿Puedo decirle que está preciosa? ¡Quieto, Romeo! ¡No tenemos tiempo para galanterías! ¿Puede alguien decirme qué ocurre aquí? ¡Claro, ver a enfermera! ¡No podéis entrar aquí de esa forma estando en marcha una investigación policial! ¿Investigación? Nos tememos que alguien ha robado un Pokémon. ¡Han robado un Pokémon! El primer Pokémon de una nueva entrenadora ha desaparecido. Pobre niña. Y pobre Totodile. ¿Totodile? Se supone que debía entregar mañana ese Totodile y este Sindacuil a dos nuevos entrenadores. ¡Eh, mirad eso! Es un Sindacuil. ¡Qué monada! ¡No os alarméis! Es su comportamiento normal. Tal vez debería daros más detalles. Aquí los nuevos entrenadores suelen elegir estos. El Chikorita se lo llevó el otro día a un nuevo entrenador. Es de tipo planta. O eligen a un Sindacuil, que es de tipo fuego. ¡Sindacuil! O se llevan a Totodile, que es de tipo agua. De tipo agua. Yo cogería ese. En mi pueblo, los nuevos entrenadores suelen escoger entre Charmander, o Squirtle, o Bulbasaur. Pero yo cogía a Pikachu. Si la elección está entre esos tres Pokémon, yo diría que vienes de Pueblo Paleta. Sí, así es. Y quiero registrarme en la Liga de Yoto. Entonces conocerás al profesor Samuel Oak. El profesor Oak me dio a Pikachu. Es un buen amigo mío. E incluso el otro día estuvo cenando en mi casa. Sí, es una gran persona. ¿Usted le conoce personalmente, profesor Elm? ¡Claro que conozco al profesor Oak! ¡Fui su mejor alumno! Recuerdo el primer trabajo que le entregué en la Universidad Azulona. Un brillante análisis de las facultades híbridas de comunicación de los Pokémon. Un trabajo de lo más innovador. El profesor Oak solo me puso un 9 porque no supo reconocer la genialidad de mi trabajo. ¡Cuchicuchicú! ¡Cuchicuchicú! Tienes casquillas, ¿eh? Sé que algunas veces el profesor parece un poco chalado, pero en realidad es muy dulce y cría a los Pokémon de maravilla. ¡Sí! Y aunque admiro y respeto los logros científicos del profesor Oak, me veo forzado a considerarle mi peor enemigo personal. Vaya, lo que habla el profesor Elm. Como puedes ver en todos mis trabajos publicados, dedico mis estudios a las habilidades poco habituales de los Pokémon. Cosa que encuentro bastante más interesante que los estudios del profesor Oak, que solo se dedica a estudiar las relaciones de los Pokémon con los humanos. En muchas ocasiones he deseado que el profesor Elm fuese como el profesor Oak, y también investigara las relaciones entre los Pokémon y los humanos. La razón por la que la buscábamos es porque quiero registrarme en la Liga de Yoto. ¡Oh! Lo siento, tenía que haber regresado al centro Pokémon a las dos, pero en el laboratorio perdí la noción del tiempo. Me da pena la nueva entrenadora, que debía recoger a ese Totodile mañana. Cuando yo era un entrenador novato, me emocionaba tanto tener mi primer Pokémon que no pude pegar ojo la noche anterior. Y te levantaste a las cuatro de la tarde. ¡Ay! En fin, lo que quiero decir es que sé cómo se siente uno el día anterior a tener su primer Pokémon. ¡Pekachu! Así que haré todo lo posible para ayudarte a encontrar al ladrón de Pokémon y recuperar a Totodile. Todos ayudaremos, enfermera Joy. ¡Ajente Mara! No hemos encontrado ninguna huella, pero hemos sacado moldes de unas pisadas sospechosas que encontramos cerca del laboratorio. ¡Socorro! ¡Suéltame! ¡Suelta mi pelo, bicho asqueroso! ¡Jimmy, ahorquitarme esta cosa repugnante! ¡Jimmy, es que este Totodile ya se siente muy unido aquí! ¡Pero cuidado, no se te suba la cabeza! ¡Sí, te acuerdas, Jimmy! ¡Gracias! ¿A dónde nos lleva Growlithe? Hasta el ladrón de Pokémon espero. Growlithe está siguiendo el rastro de esas pisadas para encontrar al Totodile robado. ¡Rawth! ¡Rawth! ¡Esta cosa me produce dolor de cabeza! Pues piensa que es una extensión de pelo, Pokémon. ¡Ay, no le veo la gracia! Terminará arrancándome el pelo de raíz si no me lo quitáis de una vez. Voy a llamar al jefe para decirle que hemos atrapado un nuevo Pokémon o que él te ha atrapado a ti. ¿A qué ha venido eso? Te conozco muy bien, Miauz, y si tú haces la llamada dirás que el mérito es tuyo. Creo que no me gusta nada el trasfondo de esa acusación. Es demasiado pedir que tras soportar tantas humillaciones a lo largo de siete vidas sea yo el que llame al jefe y le comunique tan buenas noticias. Puede que sea un Pokémon, pero para tu información tengo sentimientos y quiero hacer esa llamada. Deja que te recuerde que yo corrí todo el riesgo al robarlo, así que la recompensa es mío. Te ordeno que sueltes mi pelo y me dejes hacer esa llamada telefónica. Yo no te estoy agarrando el pelo, es el Totodile. Es obvio que le está afectando a tu cerebro. ¡Al menos yo tengo cerebro, cabeza hueca! Tener la cabeza hueca es mejor que no tener... ¡Mamu, te atreves! ¿Por casualidad alguno recordáis el código provincial del jefe? ¡Sí! ¡Concluso las envías! ¡Te has sentido, James! ¡Tienes que no puedes hacérmelo así! ¡Es el Team Rocket! ¡Pero pasa otra vez! ¡Debí haber imaginado que era cosa vuestra! ¿Quedáis los tres detenidos por robar ese Totodile en el laboratorio del Dr. L? Si queréis detenernos, tendréis problemas. Así que no lo hagáis y escuchad nuestro lema. Para proteger al mundo de la devastación. Para unir a todos los pueblos en una sola nación. Para denunciar a los enemigos de la verdad y el amor. Para extender nuestro poder más allá del espacio exterior. ¡Jesse! ¡James! ¡El Team Rocket despega a la velocidad de la luz! ¡Rendíos ahora o preparaos para luchar a capa y espada! ¡Miaos! ¡Bien dicho! ¿Podríais repetirlo? ¡Ahora observa! ¡Como podrás ver, el Totodile y yo somos inseparables! ¡Ese Totodile es el primer Pokémon de una nueva entrenadora y va a venir a recogerlo mañana! ¡Le pertenece a ella! ¿En serio, no remuerde la conciencia ni siquiera un poquito? A mí no me remuerde ni lo más mínimo. ¡Ni a mí! ¡Soy un inconsciente! Supongo que a mí me remordería si el Team Rocket no se guiara por unos conceptos éticos un tanto diferentes. ¡Cogednos si podéis, panda de blandengues! ¿Con qué blandengues, eh? ¡Te elijo a ti, Bulbasur! ¡Bulbasur, ataque látigo cepa! ¡Ahora verás! ¡Within, te elijo a ti! ¡Pantalla humo! ¡Te elijo a ti, Charizard! ¡Despeja esa pantalla humo! ¡Tranquilo, Totodile! ¡Ya te tengo! ¡Me ha dejado todas las puntas abiertas! ¡Si perdemos a ese Totodile, el cabello se arrancará la cabellera de raíz! ¡Éstate quieto, bola de pelo! ¡Muy bien, Growlithe! ¡Ve allí y captura a esos tres ladrones de Pokémon! ¡Within, ataque residuos! ¡Rowly! ¡Rápido, Jane! ¡Tenemos ventaja! ¡Ahora llega Big Tribble y su ataque látigo cepa! ¡Suéltame la cabeza, Big Tribble! ¡Por favor, por favor! ¡Te elijo a ti! ¡Liquitun! ¡Rápido, Squirtle! ¡Ataque, pistola! ¡Agua! ¡Ataquadlos! ¡Atención todos! ¡A por ellos! ¡Atención todos, a por ellos! ¡Hasta la vista! Creo que estamos a punto de despegar ¿Y ahora qué le decimos al jefe? Ahora puedes hacerle esa llamada a Meowth y darle el mismo mensaje que le damos siempre ¡El Team Rocket despega de nuevo! Un gran trabajo, Totoday Pero, ¿no los detuvimos? ¡Puedes llevarme a mí detenido si quieres! ¡Vamos, rompecaracones! ¡Lo que necesitas es una fecha para ti solo! Me alegra haber ayudado Gracias a ti, una nueva entrenadora Pokémon va a poder sentirse muy feliz Y ahora ya puedo por fin ir a registrarme en la Liga de Yoto Siempre tienen que llamar en plena telenovela Hola, profesor Ow, ¿cómo está? Estoy muy bien Por fin llegamos a Pueblo Primavera ¡Qué buena noticia! ¿Te has registrado ya, Ash? Aún no, pero hemos conocido a un antiguo estudiante suyo ¿Se acuerda de mí, profesor? ¡Sí! ¡Profesor Elm! Quiero que sepa que hoy Ash ha sido de gran ayuda para todos los de mi laboratorio ¿Y eso? Desde luego ha hecho un trabajo sensacional con el entrenamiento de sus Pokémon Pero no podía esperar menos de alguien que ha sido entrenado por un magnífico profesor como usted Estoy de acuerdo en que Ash merece sus halagos, pero conmigo exagera Ahora que yo también soy responsable de descubrir nuevos entrenadores como usted, profesor Mi meta es llegar a hacer un trabajo mejor que el suyo Es decir, tan bueno como el suyo Pero hablando de trabajos mejores que el suyo No quiero decir que yo pueda hacer trabajos muchísimo mejores que el suyo Es capaz de tirarse así horas La próxima vez haré que carguen aquí la llamada No he contestado algunas de las preguntas que parecían preocuparle cuando habló en la última conferencia sobre los Pokémon Será un placer enviarle una copia del artículo si es que lo desea Lo va a encontrar realmente iluminador ¡Hola, enfermera Joy! ¿A dónde ha ido el profesor Elm? Creo que se ha vuelto a distraer Antes de explicarle mi teoría, profesor Creo que primero debería contarle cómo llegué a esa conclusión Tardará un rato Mientras tanto vamos a hacer lo que viniste a hacer Registarte y ser admitido en la Liga de Yoto ¡Vamos! Ash Ketchum de Pueblo Paleta Admitido, bienvenido a la Liga de Yoto Felicidades Ash Ya estás registrado y admitido para ser un participante oficial de la Liga de Yoto Muchas gracias, enfermera Joy Te daré una copia del libro guía de la Liga de Yoto No lo pierdas Vale ¡Pero, tal! Lo guardaré en mi corazón como te tengo guardada a ti ¿Cuántas medallas necesitas para entrar en la Liga? En cuanto gane ocho medallas se clasificará para entrar y participar en el campeonato de Yoto Yo diría que el mejor lugar para empezar es el gimnasio Malva en Ciudad Malva Entonces allí vamos Debe de ser un lugar muy colorido Sí, allí podrás combatir por tu próxima medalla e intentar superar a Gery Oak Sí Pekka Atento, Gery Oak, porque Ash Ketchum va a por ti ¡Pikachu! ¡Buena suerte en la Liga de Yoto! Y no lo olvidéis, siempre podéis deteneros en un centro Pokémon si necesitáis ayuda Y gracias por rescatar al Totodile, Ash Mañana conocerás a tu nueva entrenadora, Totodile Y tengo el presentimiento de que vais a ser tan buenos amigos como lo son Pikachu y Ash Mientras se dirigen a Ciudad Malva para seguir con su viaje Pokémon Ash y sus amigos se sienten felices de saber que un nuevo entrenador pronto comenzará su viaje Pokémon Y con los vientos de un nuevo amanecer a sus espaldas se encaminan hacia la Liga de Yoto ¡Eh, chicos! Pero también mirad detrás de vosotros Continuará ¡Caraokemos Pokémon! ¡Caraokemos Pokémon! ¡Caraokemos Pokémon! ¡Caraokemos Pokémon! ¡Caraokemos Pokémon! ¡Caraokemos Pokémon! Quédate aquí Este es tu lugar Amigos como tú No encontraré jamás El correr del río Y el calor del sol La luz La luz En la montaña Todo es parte de los dos Tú y yo Tú y yo En nuestro mundo La ley La ley Es la amistad Soñar Y soñar Estás aquí Jamás Jamás nos detendrán Estar Y estar Por siempre unidos Y compartir el sol Las dos Tú y yo Y Pokémon Todo el mundo Todo el mundo quiere ser maestro Todos demostran su habilidad Todos quieren ser unos expertos Y llegar muy de prisa a triunfar Nuestro mundo es diferente Chirichichiru Nuestro mundo va a ceder Chirichichiru Nuestro mundo es algo nuevo y esencial Y si quieres ser el mejor Hazte con todos de una vez Chirichichiru debtor chlor No 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 S No No Gracias.